Soy Daniela Álvarez y les doy la bienvenida a este especial donde recordaremos los apartes de los 80 años del concurso nacional de belleza. Esto es un homenaje a cada una de nuestras reinas, a los inventos que marcaron la época y por supuesto a ustedes que año tras año nos acompañan en esta gran aventura. Aquí empieza este recorrido por los 80 años del concurso nacional de belleza. La reina fue la excusa perfecta para crear la fiesta de la belleza nacional, una rumba que este 2014 cumple 80 años. Cartagena de Indias, la legendaria ciudad del Caribe, sirve de magnífico escenario al concurso nacional de la belleza. En 1934 en Cartagena se celebraban 400 años de la ciudad, además inauguraban los nuevos muelles y como si fuera poco, el mismísimo Franklin Delano Roosevelt venía a visitar la India Catarina, comprar la gafa, la gafa, la gafa y bailar champete. Fue así como Ernesto Carlos Martelo, le encomendaron la misión de organizar un evento digno del cumpleaños de una ciudad, de la inauguración de una obra y la visita de un presidente. Tuvo la idea de organizar el primer concurso nacional de belleza. En su primera edición, las candidatas fueron 12 y la ganadora resultó ser la señorita Bolívar, Yolanda Emiliano. El premio, una medalla de oro, flores, una pulsera de chocolates, tan devaluada por estos días, y una dotación de botellas de ponche y ron para que acompañaran su celebración. Así fue la elección de nuestra primera señorita Colombia, y para que tuviéramos una segunda soberana, pasaron 13 años, mientras el mundo no dejó de girar. De 1934 a 1947, Colombia tuvo una sola reina, y mientras Yolanda Emiliano reinaba, Italia ganó su mundial de fútbol en el 38. En Berlín, el servicio de teléfono y televisión se inauguró en el 39. En Nueva York, Benny Goodman y su orquesta se convierten en los primeros músicos de jazz en grabar un disco en vivo en 1941. Y en 1943, un húngaro, con origen judío que se escondía en Argentina, empezaba a vender las primeras unidades de su invento, el cual permite describir el nombre de señorita Colombia cada noviembre. Nos referimos al Bolívar. Este año el mundo empezaba una guerra que no cesó hasta 1947, y que dejó al mundo dividido en dos. Y con un dolor tan profundo, que era necesario superarlo con una gran fiesta. No nos referimos a la rumba de tres días de matrimonio de la reina Isabel, hola, ¿qué señora para bailar? Sino a la elección de nuestra segunda reina nacional, la bella Piedad Gómez, de quien no se conocieron fotos en vestido de baño. Los primeros reinados no existían de fila de vestido de baño. ¿Sabías que en 1951 la cantante Elenita Vargas participó en el concurso nacional de belleza representando a la ciudad de Cali? Finalizaban los años cuarenta y en 1949, Miriam Soho Zambrano se coronaba reina. Miriam Soho, señorita Atlántico. Últimamente emocionada, la soberana recibe las solicitaciones de su compañera. Solo hasta 1951 tendríamos una nueva soberana. La guerra mundial quedó atrás y el mundo se preparaba para el twist, los autocinemas y, por supuesto, las mujeres en oficinas. Llegaron los cincuenta. Llegaron los cincuenta. En 1951 se corrió la primera vuelta a Colombia y el tipo forero, el primer gran escarabajo antes de Nairo y Lucho Herrera, se coronaba campeón y se decía que sus piernas eran un prodigio. Pero aunque muy poderosas, las piernas más admiradas de este año fueron las de Leonor Navia Oreguela. El señor McCarthy informó al público que por unanimidad había sido escogida para ceñir la corona de la belleza nacional, la señorita Valle, dueña Leonor Navia Oreguela. Pero no todo es piernas. En 1951 llegó al mundo la Unibag One, la primera computadora comercial con tan solo siete mil doscientos cincuenta kilos de peso y un millón de dólares como precio. O sea, por las de pesada cara. Esta máquina era un verdadero golpe de la industria americana. Pero hablando de golpes en estas tierras del divino niño, el 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla le dio un knockout a la democracia colombiana y tumbó al presidente Laureano Gómez. La opinión del país se dividía y al concurso nacional de belleza solo llegaron ocho candidatas. En el año cincuenta y tres, el Valle vuelve a obtener el título de la belleza al ser elegida la señorita Luz Marina Cruz Lozada. El general Rojas Pinilla al momento de poner la corona dijo la célebre frase, el nombre de la patria, yo os corono. ¿Qué tal el atrevido? Y el nombre de la patria les exigen que sigan trabajando y trabajando por el porvenir y la gloria del país. Y a su mandato se instala la televisión en Colombia, constituida inicialmente como medio oficial al servicio del gobierno. El nuevo servicio público que es la televisión en Colombia. En esta década, la mujer adquiere el derecho al sufragio, participando en la vida política del país. Esperanza Gallón Domínguez, señorita Sampander, ha sido elegida la más bella de las mujeres de Colombia. El desfile en fraje de baño se hizo oficial y fue bastante criticado, especialmente por la iglesia católica. En mil nueve cincuenta y siete, mientras el mundo se tomaba el trago amargo por la muerte de Cristian Dior. La antiocaña Doris Gil Santamaría brindaba por su coronación como señorita Colombia. Este año el concurso se vio a conocer internacionalmente y una foto de la coronación apareció en la primera página de un periódico londilense. ¡Yes! Lo que es para uno es para uno y este dicho fue verídico para Luz Marina Zuluaga, virreina nacional de la belleza en mil novecientos cincuenta y siete. ¿Quién tuvo que reemplazar a Doris Gil en el Miss Universo debido a que ella decidió casarse? Fue tan buena la participación de Luz Marina Zuluaga en este certamen que nos trajo la única corona que tenemos del Miss Universo aquí a Colombia. Ladies and gentlemen, Miss Universe of 1969, Miss Colombia. ¡Qué lindo, qué recuerdo tan maravilloso! Me parece que estoy como viviendo ese momento de mi vida. Después de haber estado en Cartagena en el concurso de Miss Colombia, fui llamada por la firma que tenía la franquicia para llevar por primera vez la representante de Colombia a Miss Universo. Llegamos a Los Ángeles y la prensa, pero al día siguiente empezó que finalistas Brasil-Colombia, Brasil-Colombia y sonaba esto cantidades, pero yo llegué a aterrorizarme pensando que era que me tenían confundida con alguna otra candidata porque no podía ser que yo estuviera entre las finalistas. Irme a Estados Unidos y haber ganado este título tan grande, este país se volvió loco, esto fue algo impresionante, eso pues yo creo que nunca más lo ha visto Colombia. Después del triunfo de Luz Marina Zuluaga y la respectiva celebración, todos los colombianos quedaron atentos a lo que pudiera pasar con las reinas y su participación en el Miss Universo. Pues yo creo que ya es justo que alguna pues tenga la corona de Miss Universo porque yo ya la llevo sobre mis hombros hace muchos años, no es que me haya pesado, no. Desde ese mismo año Doña Tera hizo parte de la Junta Directiva del Concurso Nacional de Belleza y posteriormente asumió la presidencia por más de 40 años. Voy a pedirles a todos ustedes un grande, cordial y cariñoso aplauso para la mujer que es el corazón de los concursos de belleza, para Teresa Pizarro de Angulo, para Doña Tera. El éxito que tiene el concurso no es solamente mío, siempre ha sido el equipo con quien yo he trabajado que han sido muy colaboradores del concurso. Estoy entre bambalinas, es una enorme inteligencia de la Tera, ella no figura, pero está manejando todo. Mi mamá con toda esa timidez igual llamaba a un presidente de la república como llamaba a cualquier otro y a todos los trataba igual y recibía de todos un igual y cariñoso tratamiento. Y eso es extraordinario, eso es un don de Dios. Llega el año 1959 y con él un paso más para el desarrollo del país, ya que entró en servicio el nuevo terminal aéreo más importante de Colombia. El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, que desde esa época lo están arreglando los abuelitos de los Mule, que había sido terminado dos años antes y mientras en Bogotá brillaba la aeronáutica, en Cartagena a todos les brillaban los ojos al ver a Estela Márquez, señorita Nariño. Es que era divina. Quien le pidió al anuncio apostólico que intercediera ante el concurso para que le permitieran no desfilar en vestido de baño. Finalmente la candidata se presentó en shorts ante el jurado. Ay, tan tierna. Al principio la mujer era más bien gorda, gordita. Hoy en día es la mujer esterilizada, se ha cambiado muchísimo. Y se acostumbra a la cirugía plástica que se embellece y ya no hay mujer maleta. Esta noche te asiste en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. Esta noche te asiste en la disco para confesarte algo que me está pasando y no puedo aguantarme. ¿Sabías que en 1969 se comenzó a transmitir la ceremonia de elección y coronación por televisión? Con la década de los sesentas llegaron nuevos cambios al concurso, pues a partir de 1961 empezaron a realizar el certamen anualmente. Los modelos de belleza también empezaron a variar, pues hasta el momento se habían elegido candidatas no tan delgadas. Y llegó la moda del postizo y la peluca. En Europa y en Estados Unidos la juventud dejó de comer entero y la protesta social era la forma más común de exigir una sociedad diferente. Los sesentas empezaron con los tímidos movimientos de rodilla del twist y terminaron con los arrebatados movimientos de cadera del gogó. En 1961 esta edición llegó con una reina con todo el garbo, aita y delgada. Algo que no se había visto antes, una sorpresa completa para los colombianos. Pues Sonia Heidmann de Bolívar consiguió la corona sin estar dentro de las favoritas, es decir, el primer palo desreñado. Este mismo año se levantaba el muro de Berlín en Alemania. Para 1962, cuando se dirigió a Marta Ligia Restrepo del Atlántico, participaron solamente 11 candidatas, o sea, como selección de fútbol. Este año las reinas desfilaron oficialmente y por primera vez en vestido de baño ante el jurado calificador. La antioqueña Rocío Kut disimuló el traje cubriéndose con una ruana, o sea, como mi abuelita. Y en 1961 llegó la prenda del pecado en contra de la voluntad del arzobispo de la época. Ahí los 60, una década que revolucionó todo y estapó los miedos, los prejuicios y los cuerpos. En pocas palabras, el bikini nos dejó a todos de una sola pieza. El vestido de baño que era un vestido de baño de pantaloncito largo, lo que llamamos cacheteros, hoy en día mucho más largos que el cachetero. El escote en punta y además el busto en punta como los corsés de Jean-Paul Gaultier de hoy. El jipismo y el nadaísmo se ven reflejados en los diseños de la época. Las flacas ahora son las más admiradas. El reinado enloqueció y de lo recatado de los 30 pasamos a lo lanzado de los 70. Pero como no hay moda que dure sigan años y el reinado que lo resista, llegaron los 80. Y con ellos, el color, el calor y el hueco de la capa de ozono hizo que el planeta se calentara y en pasarela la ropa sobrara. ¡Ay! ¡Qué cosa tan exigente esta de la belleza! La piel nunca había sido protagonista y empezó a salir a flote y se abrieron como ventanitas en todas partes del cuerpo de la mujer. Y eso fue desde luego escandaloso pero providencial para un concurso como el concurso nacional de la belleza. Porque si algo es atrayente y si algo llama la atención es el cuerpo de la mujer. Pero el cuerpo de la mujer con lindos vestidos de baño y no con unas bandas como el hospital. Gabriel García Márquez decía, yo las prefiero hechas en la cama y no en el quirófano. Pues yo te quiero decir que yo también las prefiero hechas en la cama y no en el quirófano. Eso no quiere decir que si tú tengas algo que hacer sobre ese tema pequeño, pues lo haga. Llegó el reinado de mil nueve sesenta y tres y las candidatas participaron por ciudades y no por departamentos. Entre las dieciséis aspirantes fue escogida Leonor Duplac, señorita Cúcuta. Este año las candidatas inauguraron uno de los proyectos que más beneficios ha dejado a la comunidad. El banquete del millón del padre Rafael García de Reyes. En mil nueve sesenta y cuatro resultó electa una de las reinas más jóvenes del certamen. Marta Cecilia Calero de tan solo dieciséis años la muchachita. Este mismo año los cuatro fantásticos de Liverpool, los Beatles, habían vendido más de doce millones de discos en todo el mundo. En mil nueve sesenta y cinco Andy Warhol creó el pop art con una de sus pinturas más famosas. Una lata de sopa de tomates Campbell y tan bella como la obra del buen Andy, apareció en pasarela Edna Margarita Ruth, señorita Ibagué. Inexpertas totales acababan de graduar y empezar la universidad, que no teníamos ni experiencia de caminado, ni de modelaje, ni de expresión, ni de absolutamente nada. Del colegio a las cámaras. En mil nueve sesenta y seis, Painting Black, de sus satánicas majestades, los Rolling Stones, ponían a gritar a la juventud, mientras Elsa Garrido se llevaba la corona. En mil nueve sesenta y siete, Colombia ganó en los universos su primer traje de fantasía y artesanal. ¡Bravo! ¡Es que era divino! Rompió tantos corazones que el médico surafricano, Christian Barnard, realizó el primer trasplante de corazón. En mil nueve sesenta y ocho, los colombianos recibieron en Bogotá al Papa Pablo VI. Valle recibió la corona con Margarita María Reyes, mientras en París seguía el grito de lucha de los estudiantes en mayo del sesenta y ocho. Finalizando la década en mil nueve sesenta y nueve, el comandante Nail Astro se convierte en el primer ser humano que pisa la superficie de la luna, mientras en Colombia, María Luisa Riasco de Antioquia pisó las estrellas al quedarse con el cetro y la corona. ¿Sabías qué? En 1975 el jurado tuvo la idea de medir Colmetro en mano y ante el público a las candidatas para comprobar si las medidas de ellas eran exactas, además de exigirles presentarse sin maquillaje ante ellos. Empezamos los años 70 con una innovación en el concurso, pues por primera vez se realiza el desfile de balleneras por la bahía de Cartagena. Aquí las reinas aparecieron escoltadas por los cadetes de la escuela naval. Era 1970 y el menor de un quinteto de hermanos, un tal Michael, decidió dar inicio a su carrera en solitario. Y en Colombia la corona se la llevaba Piedad Mexica. En 1971 Martín Emilio Cochise Rodríguez ganó el campeonato mundial en los 4.000 metros persecución individual en Varese Italia. ¿Cómo corría ese muchacho en esa bicicleta? A mí me tocaba usar panela cuando incluyo, yo ya panela para los lloros de Italia, yo corrí hasta los lloros de Italia. Y en Cartagena María Luisa Liñarolo pedaleó para quedarse con la corona. En 1972 la reina de los colombianos fue Ana Lucía Agudelo Correa. Mientras en la esquina derecha de calzón rojo y blanco de 140 libras, Antonio Cervantes, Kid Pam Belé, se coronó campeón del mundo. Continúa la pelea, izquierda a derecha, campeón mundial, Kid Pam Belé, campeón mundial. En 1973 finalizó la construcción de la ópera de Sidney y en Colombia se coronó la Cecilia Escandón, quien en el universo ocupó el cuarto lugar. Ya nos íbamos acercando. En 1974 las reinas se apretaron el cinturón, pero no para apretarse la silueta. Se cumplió el reinado de la austeridad debido a la grave situación económica por la que atravesaba el país. La reina fue Marta Lucía Echeverri del Valle. En 1975 María Elena Reyes fue elegida como reina. Era la primera corona para Bogotá. ¡Bravo! ¡Bogotá! Quería repartir mi corona entre todos. O sea, si hubiera podido darle un pedacito de corona a cada uno, yo lo hubiera hecho. Porque en ese momento, de verdad, de verdad, yo estaba muy feliz y muy emocionada. En los años 70, anularon las fiestas cartageneras, orquestas nacionales e internacionales. Se realizan los primeros desfiles en Balleneras y concursan por primera vez los territorios nacionales. En 1976, la gran favorita, Aura María Mojica del Valle, fue coronada como señorita Colombia. Yo creo que para una persona pasar de ser alguien anónimo y ser de en la noche a la mañana alguien admirado, es algo que no alcanza a asimilar tan rápido. Es que en un minuto uno dice, bueno, yo qué me he hecho para merecer esto y sobre todo el cariño de la gente. Para 1977, llegaba el computador personal a las casas gracias a la marca de la manzanita. Y el concurso nacional de belleza eligió a Teresa Pizarro de Angulo como su presidenta. La señorita Colombia de este año fue la bogotana Shirley Sainz. Cuando ella me tocó entregar la corona, yo no quería entregar la corona, yo estaba pasando muy rico. Entonces cuando Julie quiso ser reina, me pareció fabuloso que tuviera ella también la misma oportunidad que tuve yo de gozar esta experiencia tan maravillosa, igual que a ti también. Llega el año 1978 con el nacimiento de Luis Brown, la primera bebé probeta. En Colombia vuelve la polémica por el desfile en traje de baño del concurso nacional de belleza. El cardenal Aníbal Muñoz y los obispos de Cartagena y Pereira se pronunciaron en contra del evento, cornándose en ese entonces Ana Milena Parra Turbay de Santander. Finalizando la década, el mundo estaba sorprendido por la creación del Walkman, cosa que no conocen los jóvenes de hoy. Y en 1979 en Cartagena, los paisas disfrutaban la victoria que les dio su candidata María Patricia Ardenares. Aquí está la señorita Colombia 1979. María Patricia Ardenares. ¿Sabías que en el año 1980 fueron transmitidas por primera vez las imágenes de las reinas a color? ¿Cómo así es que eran muy pálidas las muchachas antes o qué? ¿Cómo es que era la vuelta? En 1980 la señorita Amazonas Ivonne Gómez causó sensación en el desfile de carrozas, pues iba acompañada del famoso Capax, más conocido como el Tarzán Colombiano. Esta década no solo trajo grandes cambios en la moda y en el concurso nacional de belleza. El país y el mundo se enfrentaban a grandes acontecimientos. El país y el mundo se enfrentaban a grandes acontecimientos. El país y el mundo se enfrentaban a grandes acontecimientos. El país y el mundo se enfrentaban a grandes acontecimientos. El país y el mundo se enfrentaban a grandes acontecimientos. El país y el mundo se enfrentaban a grandes acontecimientos. El país y el mundo se enfrentaban a grandes acontecimientos. Pues RCN Televisión, nuestra tele, nos permitió ver por primera vez a las reinas a todo color. Con la llegada del año 1981 y el despegue del transbordador espacial norteamericano Colombia, no Colombia, sino Colombia, en Cabo Cañaveral, se coronó en el concurso nacional de belleza a la candidata de Antioquia, María Teresa Gómez Fajardo. Fue la última vez que se realizó la velada de elección en el Teatro Cartagena. En 1982, las tropas argentinas invadían las islas de las Malvinas, mientras nuestro gran escritor Gabriel García Márquez representaba al país en Estocolmo recibiendo el premio Nobel de Literatura. Y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Mientras aquí, en Colombia, se coronó como señorita a Yuli Paulín Sáenz. La reina de Colombia es Yuli Paulín Sáenz Starner. Con el inicio de la operación de Internet, después de años de perfeccionamiento para la transmisión de datos por computador, en 1983 fue elegida reina de Colombia la anfitriona Susana Caldo. Bueno, ese año fue un año muy importante para Cartagena. Estábamos cumpliendo 450 años. Y el hecho de que haya quedado señorita Colombia, la señorita Cartagena y la señorita Bolívar, porque en ese entonces era una sola. Este mismo año, las candidatas del concurso nacional de belleza se presentaron por primera vez en un show musical en la noche de coronación. En esta edición resultó electa Sandra Borda, señorita Bolívar. La gran favorita de este año era Margarita Rosa de Francisco del Valle, quien quedó como virreina y no le hizo falta haber ganado la corona. Llegó el año 1985 con dos tragedias que sacudieron al país. Este año fue la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte del grupo guerrillero M-19. El presidente de la república no le ha pasado al teléfono al presidente de la corte y se va a morir porque el presidente de la república ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble. El M-19 es el líder que se ha tomado en su Palacio de Justicia, se lo tomó en su palacio, es del Ejército. Es lo increíble. El Ejército y ojos y sangre. Y se están tomando los tiros. Cuando ellos le están prisas nos morimos todos. Por estos motivos, el concurso nacional de belleza estuvo a punto de interrumpirse, pero el presidente de la época, Belisario Betancur, dio la orden de continuar con el evento. Teniendo el control absoluto de la situación. No aspira en la señorita de Colombia, 1965-1986, María Bonita Urbina Puguesen. El pleno reinado fue lo del Palacio de Justicia. Bueno, casi no hay reinado, lo iban a cancelar por esa tragedia que pasó. Eso lo volvieron un poco más privado porque primero pensaron en cancelarlo, entonces luego dijeron, bueno, no, ya hay que terminarlo, pero lo hicieron más privado. Después de que fui a Miss Colombia vino lo de Armero, fue la tragedia de Armero, que fue algo terrible. El volcán Arenas del Nevado del Ruiz hizo erupción, la cual generó una gran avalancha de nieve y barro que sepultó a la ciudad de Armero. Yo quiero que cuando salga, cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo, y un pan. Para 1986, el norte de Europa estaba cubierta por una lluvia radioactiva por la explosión de la estación eléctrica de Chernobyl. Y en nuestro país se coronó como señorita de Colombia Patricia López Ruiz de Antioquia. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena besaré. ¿Cuánto daría por verde entre tus brazos cualquier parte? Mientras yo no creo en tus palabras, decídete. Llega el reinado en 1987 y Jorge Azuero de Bucaramanga creó la Real Orden de la Belleza Colombiana diseñando un anillo y un cetro. La orden se estrenó con Diana Patricia Arevalo Guerra de Santander. Para 1988, el boxeador colombiano, el exerfolio, conquistó una medalla de bronce en los Olímpicos de Seúl. El mismo año, el departamento de Guajira obtuvo un triunfo más al coronarse María Teresa de Gurrola como señorita Colombia. Finaliza la década en 1989 con la caída del duro de Berlín. Todo un acontecimiento mundial y en el país se impuso como ganadora del concurso nacional de belleza la representante del Atlántico, Lisette Maecha Arevalo. Los años 80 llegaron con fuerza por sus colores y tendencias llamativas. Pero para esto tenemos hoy a Alfredo Barraza quien nos contará sobre esta divertida y atrevida moda. Como dicen los cánones de moda, los 80 fue la época de la exageración. Entonces las somberas, los escotes, las aberturas, muchos terciopelos, los vestidos de coronación se veían. Los vestidos, no sé por qué llegaron a esa tendencia, los vestidos de alta charco, los zapatos muy puntudos. Los aretes que parecían lámparas exagerados y el maquillaje recargado. Eso es lo que recuerdo en los 80. Los jeans también fueron protagonistas. Los jóvenes empezaron a romperlos y los papás empezaron a ponerse bravos con los chicos. El estilo punk influía en los hombres con el uso de aretes. Y el género musical New Way impuso los brazaletes de cuero y los taches. ¡Wow! ¡Qué épocas tan coloridas y metaleros! ¿Sabías que en los años 90, en el concurso nacional de belleza, el jurado estrenó por primera vez para los votantes un computador? ¿Ah? ¡Qué maravilla era el de O.S. Comenzando esta década, el concurso nacional de belleza tuvo que enfrentar uno de sus mayores escándalos, pues una de sus representantes estaba casada y embarazada. En 1993, el concurso nacional de belleza afrontó un gran escándalo. Caterine Sánchez Hernández, la representante del departamento de Amazonas, solamente estaba casada y además un poquito embarazada. Caterine Sánchez Hernández, la representante del departamento de Amazonas, el jurado estrenó por primera vez para la belleza afrontar uno de sus mayores escándalos. Pues mira que curiosamente la que destapó el escándalo de la señora Amazonas fui yo. Uno de los peluqueros me llamaba y me dice, ay, ¿cómo te parece? Que la compañera de la señorita Amazonas no asesino quejarse porque la señorita Amazonas se la pasa en el baño devolviendo atenciones, que tiene náuseas, que se la pasa durmiendo. Y ahí se desprendió el resto, ¿no? De que estaba casada, que se había casado por lo católico y que llegaron las fotos y todo, pero el cuento fue que estaba embarazada. Bueno, datos curiosos de mi año, más que datos curiosos, fue el escándalo de la señora Amazonas, que fue que la señorita Amazonas estaba casada y embarazada cuando fue a concursar. Y realmente parte del escándalo fue que era una de las candidatas más opcionadas a ganarse la corona. Inicia la década de los 90 y el mundo está a la expectativa por la liberación del líder Nelson Mandela después de 27 años de prisión. Y en Colombia, la ganadora del concurso nacional de belleza fue Maribel Gutiérrez del Atlántico. La virreina de Colombia es la señorita Bogotá, Adriana Rodríguez Sanzola. Y la reina es la señorita Atlántico, Maribel Gutiérrez Pinojo. Y luego de su figuración en Mesuniverso, donde obtuvo el premio al mejor traje típico, la soberana renunció para casarse asumiendo la virreina Adriana Rodríguez de Bogotá. La llegada del año 1991 surge en Colombia la nueva constitución que reemplazó a la de 1886. En el reinado de este año, la ganadora fue la hermosa y sensual Paola Turbay de Bogotá. Y la reina es la señorita Santa Fe de Bogotá. Aquí tienen a Paola Turbay, sonriente, emocionalísima. Un triunfo deportivo llenaba de orgullo al país en 1992, pues Jimena Restrepo, a un aplauso para Jimena, conquistó la medalla de bronce en Barcelona. Y fue la primera colombiana en ganar una medalla olímpica en atletismo. La ganadora, Paola Andrea Betancur Arroyave. Amazonas, es la señorita Colombia 1992-1993. Llega el año 1993 con una noticia que revolucionó al país y al mundo, pues fue abatido Pablo Escobar, capo del narcotráfico en la ciudad de Medellín. Cinco meses después del atentado en el centro comercial de la 93 en Bogotá, la carrera delictiva de Pablo Escobar llegaba a su final en el techo de una casa del barrio Los Olivos de Medellín. Este año, la reina de los colombianos fue Carolina Gómez de Bogotá. Para 1994, el médico y científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo ganó un reconocimiento mundial, ya que presentó la vacuna para combatir la malaria. Y también Colombia ha querido mostrarle al mundo que aún en las más difíciles de las circunstancias, siempre es el bien, el que triunfa sobre el mal. Por lo tanto, la nueva reina de Colombia es la señorita César. Tatiana Castro Abuchaybe, nueva soberana de la belleza de Colombia, 1994-1995. En 1995, Medellín innovante el país con un nuevo sistema de transporte. Este inició su operación comercial en un primer tramo de metro. Ah, siendo el primer sistema masivo urbano de transporte de ese tipo en Colombia. Y todavía, porque no hemos querido hacerlo en Bogotá. Este año ganó el reinado nacional Lina María Gaviria del departamento del Meta. Jimmy Méndez, miembro de la junta directiva del concurso nacional de belleza, nos hablará de los mejores momentos del reinado y también de las épocas más difíciles. Algunas reinas en el camino indudablemente cayeron en la tentación de vincularse con personas non santas. El narcotráfico permeó todas las instituciones del país y desafortunadamente los reinados, tanto desde su fuente, que eran los concursos seccionales, hasta el propio concurso nacional de belleza, no se escaparon de eso en que, en que algunos por ejemplo las patrocinaban a escondidas y otras niñas en el camino, desafortunadamente, se unieron sentimentalmente a este tipo de personajes. El concurso a veces se le critica de ser un poquito inquisitorial, pero ahí se hizo ese manejo de ser muy rigurosos y muy severos sobre las condiciones en el reinado de Cartagena. Si hay una institución en Colombia que como conclusión ha logrado conservar ese talante, es el concurso nacional de belleza. La nueva señorita Colombia, la señorita de Antioquia, Claudia Elena Vázquez Ángel. 1996 llega con nuevos cambios en el reinado, pues Raimundo Angulo comienza a llevar las riendas del concurso nacional de belleza y la corona regresa a Antioquia con Claudia Elena Vázquez Ángel. El año en que yo participé en el concurso fue el primer año en que Raimundo Angulo, digamos que ya se metió de lleno a manejar el concurso nacional de belleza, y Raimundo le dio una estructura diferente, entiendo, a lo que se venía manejando antes, una estructura más pues como corporación, concurso nacional de belleza, como más una empresa, una compañía, y el producto es la señorita Colombia. La muerte de Diana Spencer, princesa de Gales, y la madre Teresa de Calcuta conmovieron al mundo entero en 1997. Ustedes no se imaginan lo que mi mamá lloró ese año. Este año también se coronó como señorita Colombia Silvia Fernanda Ortiz, que representaba al departamento de Santander. El 1998 del Instituto Frankhofer de Alemania, o como se diga, lanzó el MP3. Y mientras el mundo bajaba música, Colombia subía como reina a Marialena Maal Pachina. Hoy Barranquilla, hoy el departamento del Atlántico, son una sola fiesta. Están celebrando. Al finalizar esta década, llegó un triunfo nunca antes visto para el departamento de Cundinamarca, pues fue coronada Catalina Acosta del Barracín. Y muchos pensaban que iba a ser la reina del final del mundo por aquello del Y2K o Y2K. Pero al final, la humanidad reinó. Sabía que el departamento que más reinas ha coronado es el Atlántico, que tiene la bobadita de 11 coronas. Se pelea con el valle, que tiene 10. Oiga, ¿y Putumayo cuántas tiene? Nos vamos acercando al siglo XXI y con ello los cambios que se dieron en el concurso nacional de belleza. Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Atención Colombia, oro con María Isabel Urrutia. Oro. Primero oro olímpico en la historia de Colombia. En el año 2000, en los Juegos Olímpicos de Cigney, María Isabel Urrutia, la pesista colombiana, se convirtió en la primera medallista de oro del país. ¡Bravo, María Isabel! Y la nueva reina de Colombia es la señorita Cartagena, Andrea Noceti. En el 2001, Estados Unidos fue testigo de un acto terrorista que partió al mundo en dos. Mientras en Colombia, hacía lo propio la única reina negra del país. La nueva señorita Colombia es la representante del Chocó. Señorita Vanessa Alexandra Mendoza Bustos. Santiago Botero ganó el campeonato del mundo contra el reloj en el 2002. El primer oro de Colombia en este tipo de competencias. Y la humanguesa Diana Lucía Mantilla se llevó la corona en Cartagena. Y la reina de Colombia es la señorita Santander, Diana Lucía Mantilla Prada. 2003 fue un año muy positivo para la cultura del país. Esta se vio fortalecida por la declaración del Carnaval de Barranquilla como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. ¡Eche morocuco! La representante del Valle, Caterine Daza Manichola, fue elegida como la nueva reina de los colombianos. 2004 es otro año de triunfos deportivos en Colombia. La ciclista María Luisa Calle y la alterófila Mabel Mosquera lograron traer al país medallas de bronce en los Olímpicos de Atenas. En Cartagena fue coronada la candidata favorita desde el comienzo por su belleza, actitud y carisma. Atlántico tiene reina, es nuestra nueva señorita Colombia. Adriana Cecilia Tarut, la reina del cumpleaños número 70 del concurso nacional de belleza. Para el año 2005, Fabiola Zuluaga alcanzó el puesto 16 de la WTA. Y los que no se acuerdan y no saben qué es, eso es lo más alto del tenis a nivel mundial. Este año, la representante del Atlántico, Valeria Domínguez Tarut, fue elegida como señorita Colombia. Pero cómo no se baila salsa como los dioses. Felicitaciones al departamento de Atlántico, que repite, reina. En el 2006, se queda con la corona la representante del Cesar, Eileen Roca Torral. Somos grandes como ella, la beca es Colombia. En noviembre de 2007, es elegida como señorita Colombia, Taliana María Vargas Carrillo, representante del Magdalena. Somos el baril, somos llanos grandes ríos y montañas. En el 2008, la luchadora Jacqueline Rentería, ganó doble medalla olímpica en un deporte poco tradicional para el país. Y el jurado internacional eligió a la candidata de Cauca, Michelle Rullar Estrada, como la señorita Colombia. Bueno, creo que a todos los colombianos queremos escuchar las palabras de la nueva señorita Colombia. A todos los caucanos que me están escuchando en este momento, esto es para ustedes. La década cierra con la llegada a Colombia del virus de la gripe AH1N1. La última reina de la década fue Natalia Navarro, señorita Colombia, 2009-2010. Y les cuento que soy cabezona, esta corona me queda un poco chiquita, pero estoy feliz, muy feliz. Gracias. No voy a olvidar que te he escrito más de doce canciones. No voy a olvidar que te llevo siempre en mis oraciones. En el año 2010 llegan los smartphones al país y eso solo significa una cosa. La gente empieza a hablar sin mirarse a los ojos. Ese mismo año es elegida como señorita Colombia la representante del Valle, María Catalina Roballo Vázquez. ¿Qué tienes que decirle a toda la gente de nuestro país? Primero que todo agradecerle a Dios, a la Virgen que me dieron esta oportunidad de estar acá. Y me regalaron este título para representar a Colombia, porque hoy soy la reina no solo del Valle del Cauca, sino de todos los colombianos. Muchas gracias. La Virreina Nacional de la Belleza es la señorita Magdalena. La nueva señorita Colombia es la señorita Atlántico, Daniela Margarita Álvarez Vázquez. Ese mismo año en los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en Guadalajara, México, la comitiva colombiana trajo gran satisfacción al deporte nacional. En total fueron ochenta y cuatro medallas, veinticuatro oros, veinticinco platas y treinta y cinco bronces. Hola, qué pesado es equipaje. Y en el dos mil doce, el deporte colombiano una vez más honra al país. Pues por primera vez en la historia, nuestro país alcanza ocho medallas en los Juegos Olímpicos de Londres. Gracias al papel que desempeñaron Mariana Pajón, Caterina Ibargüen, Oscar Figueroa, Yuri Alvear, Jacqueline Rentería, Oscar Muñoz y Carlos Oquem. Un aplauso para estos muchachos. Este año, la reina de los colombianos fue Carmen Lucía Aldana Roldán, quien representó al Valle del Cauca. Y llegamos al dos mil trece con la última reina coronada en el concurso nacional de belleza. La representante del Atlántico, Paulina Vega Diepa. Atlántico tiene una nueva soberana de los colombianos. La señorita Colombia es del departamento del Atlántico. El dos mil trece ha sido uno de los años más exitosos en materia artística para el país. Pues Juanes es galardonado por la fundación Atlantic Council en Estados Unidos, gracias a la labor social que adelanta con su fundación Mi Sangre y el Medellín. Las mujeres de mi tierra somos frutas del amor, todas semejantes a esta gran nación. Las mujeres de mi tierra somos frutas del amor. En la cantante colombiana Totó la Momposina recibió en el marco del Festival del Fuego el premio internacional de la Casa del Caribe en Cuba. El boyacense Nairo Quintana, a punta de Cubio y Papa, ganó por primera vez una etapa del Tour de Francia. Finalizó segundo en la general y se coronó campeón en la clasificación de los jóvenes y de la montaña. Se viene con todo el colombiano inmenso. ¡Qué bien, Nairo! El negro con blanco te luce y gana el colombiano. ¡Qué berraquera, señoras y señores! Y por último, clasificamos al Mundial de Brasil. ¡Fiera gol de Yepes y la reina del dos mil catorce! Aún no lo sabemos porque hasta ahora va a empezar el ritmo. Este dos mil catorce muchas cosas han llenado de orgullo a nuestro país. Por ejemplo, el triunfo de Nairo Quintana en el Giro de Italia y todas las emociones que nuestra selección en Colombia nos dio. Pues por primera vez en la historia, clasificamos a cuartos de final en un Mundial de Fútbol. A todos, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por los 80 años del concurso nacional de belleza y que vengan muchos más.